Ay, 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 así es la vida A veces cobran factura y alguien tiene que pagar Ay, 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 así es la vida De pronto nos por enfrente, otras veces hasta atrás Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañana, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón, corazón Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón Una de dos, te quedas al lado mío, te vas de una vez No soy de las que se entrega por un simple placer Sabes que no te miento, y si no, date la vuelta Una de dos, te quedas con mis locuras, o te doy el adiós Sabes que yo no escribo a media tinta, mi amor Te das por completo, no quiero reservas Ay, 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 así es la vida A veces cobran factura y alguien tiene que pagar Ay, 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 así es la vida De pronto nos por enfrente, otras veces hasta atrás Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón, corazón Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón, corazón Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón Radio Next 88.1 MHz Yo soy la envidia de las estrellas, la abeja reina de todas ellas Mi resplandora es más potente que el sol Soy el tesoro descubierto, lágrima sota en el desierto La perfección de mi costilla salió Soy superior, tengo poderes de satisfacción Soy la super chica, no tengo rica Te digo otra vez, no me puedo contener Quiero más de ti, más de ti Hoy me acercaré, anhelándote Jesús Quiero más de ti, más de ti Y no hay otro lugar donde quieras estar Más que junto a ti Esa vida y la que sigue Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y cada día que yo os diré Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y cada día que yo os diré Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y cada día Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Gracias a Dios Generalmente esta noche Aquí en Salud es muy agradable Estamos contentos que Dios nos ha regalado esta noche Para también estar con ustedes Ha sido un día muy lindo Muy soleado Y que bueno es que Dios nos permite Disfrutar porque todo Lo provee Dios Para el bien de toda la humanidad La lluvia, el calor, el frío Todo está allí Provisto por el Creador El Dios Eterno En esta noche Voy a estar compartiendo Un tema que va a traer A nuestros corazones Mayor conocimiento Mayor sabiduría Y entendimiento en cuanto a las cosas Que Dios nos habla A través de su palabra Y que son eternas El tema de hoy Es Jesucristo El Verbo de Dios Que buen tema Para que cada uno de nosotros Podamos ir creciendo en fe En esa confianza Que Jesucristo Es el Verbo de Dios Dios hecho carne Y que habitó en cada uno Habita y estuvo aquí en esta tierra también Así que este es el tema Jesucristo El Verbo de Dios Bueno Vamos a estar muy atentos a este tema Que nos va a dar un mayor conocimiento Para que podamos acercarnos Para que podamos acercarnos cada día más Un pedido de oración Un agradecimiento Que quieran hacer Y adiós obviamente Y también Solamente un saludo También puede llamar a la radio Aquí En el teléfono Que es 4 8 90 5 5 5 5 Esperamos Su llamadita Su mensajito Su saludo O un audio Si es más fácil Para usted Enviar O a través De Los comentarios Allí en Youtube Usted también puede saludarnos Por allí Que vamos a estar atentos Para responder al saludo Bueno Esperamos Y aguardamos Mientras Escuchamos Un video Musical Sí Vamos a estar Escuchando Un tema musical Que va a seguir Aportando a nuestra vida Mayor Fe Mayor confianza Pero antes Quisiera Transmitirle Que Luego de este tema Musical Video musical Se estará sumando Carlitos Sangoy Carlitos Sangoy Va a estar para Acompañarme Y así podamos Desarrollar Este tema Tan importante Jesucristo El Verbo De Dios Antes de ti No había razón No había nada Sin ti No había canción En mi corazón No había nada De mí Después de tanto Buscarlo Lo hallé Mi corazón Encontré Ese lugar Ese lugar Y eres todo Lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré La razón De mi existir De mi existir Antes de ti Si yo viví Si yo viví No había nada En mí Sin mi ilusión En mi corazón No había nada Sin ti Después de tanto Buscarlo Lo hallé Mi corazón Encontré Ese lugar Eres todo Lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré La razón Eres todo Lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré La razón De mi existir Eres mi vida Eres mi todo Eres mi anhelo La razón La razón De mi existir La razón De mi existir como tú lo mencionabas también hace un momento, por permitirnos nuevamente estar compartiendo este espacio y preparados otra vez para llevar la Palabra del Señor a aquellas casas que se han predispuesto en este momento por este medio, escucharnos a través de la radio y vernos por el canal. Bueno, en esta noche tenemos un tema, Jesucristo, el Verbo de Dios. Esto significa que el Dios Eterno se hizo carne, se hizo humano y qué bueno es que Él vino con un propósito. Primeramente, darnos a conocer el corazón de su Padre Celestial, por lo tanto también trae a nuestras vidas ese conocimiento. En esta noche queremos basar este tema en un versículo que se encuentra allí en el Evangelio de San Juan. San Juan, en el primer capítulo y en el versículo 14 nos dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, aquel verbo se hizo carne. Qué bueno es que en esta noche podemos tomar un tiempo, tomar un tiempo para poder alzar nuestros ojos a aquel que vive por los siglos de los siglos, Carlos. Así es, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, hecho carne. Hecho carne, ¿no? Que estuvo aquí en la tierra caminando y como ser humano igual que nosotros. Sí, sí, él era enteramente humano porque dice la Escritura que él sentía tristeza, estaba alegre, tenía hambre, tenía sed, estaba cansado. Después de haber tenido un largo día de trabajo en la obra de su Padre Celestial, él ya desde los 12 años, él pudo decir allí a sus padres, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así que en esta noche estamos tratando este tema. El verbo fue hecho carne, significa que se convirtió en humano. Primeramente para que nosotros podamos aprender de nuestro Padre Celestial a través de su vida. Pero también vino para darnos un ejemplo, un ejemplo de vida, de pensamiento. Y por lo tanto también él espera que nosotros podamos tener ese mismo sentir, ese mismo propósito, ese mismo pensar. Ya que él vino para darnos un ejemplo, ¿no, Carlos? Exactamente, Pastor. Jesús, a quien podemos, por así decirlo, palpar. Ahora, sabemos que es un Jesús real, un Jesús que nos escucha, un Jesús que nos acompaña, que acompañó a sus discípulos, a sus apóstoles, un Jesús que estuvo en esta tierra, un Jesús vivo. Sí, y este versículo dice, y aquel verbo, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este texto, sin lugar a duda, vemos que es uno de los grandes tesoros de la Biblia. En este texto, aquel, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto nos habla del misterio de la encarnación de Cristo, el Dios eterno, que existía desde antes de todas las cosas, de la creación, del cielo, de la tierra, antes de todo. Dice, él ya existía. Ese Dios se hizo humano y vino para estar entre nosotros y para darnos ese ejemplo, para que nosotros también podamos seguir, dice, sus pisadas. Por lo tanto, vemos que ese misterio de la encarnación sigue siendo lo más preciado para nuestras vidas, ya que nos habla que Jesucristo es el verbo de Dios. Y poner en nuestra mente que él anduvo en esta tierra y que también hoy, dice la palabra del Señor, que él está con nosotros. Desde la eternidad hasta nuestros días, podríamos decirlo así, ¿no? Y cuánta dimensión debemos tomar que posiblemente nuestro razonamiento humano no nos permita hacerlo, de ese tiempo eterno y que hoy, sin embargo, tenemos esa gloria del Señor compartida en nuestros corazones. Sí, él es nuestro gozo, es nuestra alegría, es nuestro ejemplo, es nuestro sacrificio también perfecto, porque Dios aceptó su sacrificio y con eso pagó el precio de todos nuestros pecados. Así que tenemos en Jesús esa esperanza gloriosa. Dice también otra versión, aquel que es la palabra, se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. También nos dice otra versión, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Aquí está el misterio de la encarnación. Dios se convirtió en humano, primeramente para ser nuestro maestro, aquel que nos enseñe. También se convirtió en humano para poder darnos un ejemplo, para que nosotros podamos seguirle, pero también para que podamos creer que su sacrificio fue completo en la cruz del Calvario. Así que en esta noche Jesucristo es el Verbo de Dios, este es el tema. ¿Y qué nos dice Juan allí en San Juan capítulo 1, versículo 1, Carlos? 1, versículo 14. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, ahí vemos, ¿no?, que ya en el principio, dice Juan, en este versículo, en el principio ya existía el Verbo, ¿no? Y el Verbo, dice, era y estaba con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el gran misterio de la encarnación de Cristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, que desde siempre ya existía aquel que luego se encarnó y vino como un ser humano, para que nosotros podamos alentar nuestros corazones con su vida. De qué manera Él pudo allí mostrarnos o darnos a conocer a Dios, de qué manera Él pudo ser obediente, de qué manera Él pudo allí estar sumiso a la voluntad del Padre. Así que para esto vino Jesús, se encarnó, y también desde ya, para hacer ese sacrificio perfecto en el cual pagó el precio del pecado de toda la humanidad, Carlos. Sí, como tú lo decías, esa sumisión para cumplir la misión que Él iba a terminar cumpliendo al final de su vida, en esa gran obra de su muerte en la cruz, para darnos salvación y vida eterna. Sí, para darnos salvación, Carlos, para darnos vida eterna. ¿Y cuánto ya ha inspirado la vida de Jesucristo, aquel que se convirtió en humano? ¿A cuántas miles y miles de personas ha inspirado para mantenerse fiel frente quizás a la enfermedad, frente a la angustia, quizás frente a la depresión, frente a la pérdida, frente a un dolor grande o la enfermedad que tantas veces afecta, puede afectar nuestra vida? ¿Pero cuánto podemos encontrar esa inspiración en que el Dios eterno se hizo humano? Y como humano, Él pudo llevar en su cuerpo y soportar el dolor, el desprecio, la burla, y todo lo que nosotros sabemos que Él allí tuvo que pasar para darnos la salvación. Así que Él sigue siendo nuestra gran inspiración en los momentos difíciles, en los momentos donde quizás nuestra mente diga, bueno, no puedo. ¿No, Carlos? Muchas veces pasa, ¿no? Sí, sí. Decimos, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, sí. Pero, sin embargo, hoy sabemos que tenemos al Señor de quien podemos tomarnos de su mano, tomar su ejemplo y acudir a Él y gozarnos en que todo podremos salir adelante con las fuerzas que Él pueda darnos, con la inteligencia muchas veces, con la sabiduría, para poder seguir firmes en su ejemplo y en sus pasos. Sí, Él sigue diariamente presentándose delante de toda la humanidad como el ejemplo a seguir. Y, bueno, en esta noche también, a través de su palabra, se presentan nuestras vidas en esta noche. Y qué bueno es que nosotros podamos entender que a Él debemos mirarle. Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Venid en pos de mí. Siempre está haciendo referencia al mensaje de verdad de Cristo, de que nosotros debíamos apuntar hacia Él, debíamos mirar hacia Él, debíamos fortalecernos también en Él y cuanto más tomar nuevas fuerzas cada día para seguir hacia adelante y de esta manera cumplir con todo lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros en esta tierra. ¿No, Carlos? Así es, como mencionabas, desde la eternidad, con Jesús hoy día, también guiándonos, guiándonos en nuestras vidas, llevándonos allí por ese camino que muchas veces puede padecer un poco doloroso, un poco difícil ante las adversidades, pero que sabemos que desde ese Dios externo, hoy podemos estar firmes en su presencia junto a nosotros. Sí, podemos continuar firmes. Así que, ¿cuántas cosas vemos que no podemos lograr o quizás no podemos superar? Y nosotros decimos, bueno, esto ha estado en mi vida durante tantos años, hemos podido ver que esta ha sido mi realidad. Pero qué bueno que en esta noche nosotros tenemos un gran ejemplo que es Jesús y Él pudo vencer, Él pudo llegar hasta la meta y dar gloria a Dios, dar gloria a su Padre y dar su vida por todos nosotros. Así que en esta noche el mensaje es que cada uno de nosotros podamos creer que Jesucristo es el Verbo de Dios, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Habitó entre nosotros, qué bueno es que nosotros podamos centrar nuestra vista en Él. Él es la persona en quien debemos nosotros poner toda nuestra esperanza, poner toda nuestra fe, poner en Él toda nuestra fuerza, aunque sea muy, muy limitada, pero Él dice que da fuerza al cansado, ¿no, Carlos? Exactamente. Jesús tomó todo el poder y toda la autoridad que su Padre le negó en Él para que nuestras vidas también sean glorificadas. Sí, sí, para que nosotros también podamos ver esa victoria de Cristo en nuestras vidas. No por nuestras capacidades, no por nuestra elocuencia, no por nuestra sabiduría, sino por la sabiduría de Dios, por la victoria de Cristo, por la fortaleza de Cristo. Ahí está la victoria para cada una de nuestras vidas. Así que en esta noche tenemos este gran tema, Jesucristo, el Verbo de Dios. Aquel Dios eterno se hizo, se convirtió en humano, primeramente para ser nuestro maestro, para ser nuestro ejemplo y también para hacer ese sacrificio perfecto mediante el cual nosotros podemos ser librados de la condenación eterna. Así que antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Bueno, todo fue hecho por la palabra de Dios, ¿no? En el principio Dios... Así es, y a través de Jesucristo, a través de nuestro Señor. Sí, sí, porque Él ya estaba con el Padre, dice, desde siempre. Dice, antes de que todo comenzara, todo lo que nosotros podemos imaginarnos, universo, cielo, tierra, todo lo que hoy nosotros podemos ver, antes de todo eso ya Jesús, ya, dice, estaba con el Padre, ¿no? Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y el Evangelio de San Juan dice, y aquel verbo se hizo carne, refiriéndose a Jesús, dice, y vimos, vimos su gloria. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, refiriéndose a Jesús. Así que esta es nuestra, en esta noche, la gran noticia, o podemos decir, el gran conocimiento que nosotros podemos recibir a través de la palabra, Carlos. A través de la palabra, donde encontramos esa gloria y ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para nosotros. Esa palabra en la cual debemos encontrar toda la autoridad que nuestra vida necesita para que entonces cada paso que demos, cada día sea certero. Certero, sabiendo que estamos descansando nuestras decisiones en el mismísimo Señor Jesús. El que venció. El que venció. Bueno, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? Así que podemos descansar cada día mirándole a Él, siguiéndole a Él, escuchándole a Él, tomando su ejemplo y también recibiendo todo lo que Él vino a darnos a conocer del Padre, el propósito del Padre sobre cada una de nuestras vidas. Así que aquí vemos que el verbo en el original griego es la misma expresión de Dios. Cristo es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué nos dice ahí en Hebreos capítulo 1 versículo 3? Hebreos capítulo 1 versículo 3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Bueno, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Bueno, le debemos a Jesús, ¿no? Le debemos a Dios el poder hoy tener un día espléndido, ¿no, Carlos? Un día espléndido y todo el funcionamiento del universo, ¿no? Sí, Él. Esa perfección que parece tan distante pero que, sin embargo, a través del Señor hoy es palpable. Sí, Él hace crecer, bueno, da semilla al que siembra, Él hace llover. La lluvia, la temprana, la tardía. Sí, Él hace salir su sol, dice, sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Cuánto amor, cuánta tolerancia, cuánta, cuánto amor, ¿no? Cuánto amor. Cuánto amor. Así que el Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. El Hijo de Dios logró. ¿Por qué? Porque Él, allí en la cruz del Calvario, dio su vida. Logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después de esto subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de Dios. ¿Dónde está Él? Dice, Él está a la diestra del Padre, reinando con poder y con gloria y aún allí está intercediendo por nuestra vida, Carlos. Cuánta, cuánta admiración, cuánta gratitud y cuánta alabanza le debemos a nuestro Señor Jesucristo por esta gran obra, ¿no? Que muchas veces podemos pasar desapercibidos por todo el trajín de un día, de una semana, de un año, pero sin embargo cada vez más debemos mirar al Señor y dedicar un tiempito para alabanza, para oración y por esta gran admiración que hoy debemos tener por Él, ¿no? Sí, cuánto debemos nosotros corresponder a Dios por su gran amor, por todo lo que Él hace diariamente, Él nos da el aliento de vida y también extiende su mano de misericordia sobre cada uno de nosotros, qué bueno. y Dios sigue hablando, sigue hablando a nuestros corazones, sigue hablando a toda la humanidad y dice la palabra que en estos tiempos, en estos tiempos, podemos decir hoy, podemos decir esta noche, ¿no? Dios se comunica con el mundo por medio de Cristo, por medio de Cristo, el verbo de Dios, ahí, ¿no? Y dice, ¿qué nos dice Carlos? Ahí, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló de los antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de los profetas, este lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Bueno, Jesucristo superior a los ángeles, ¿no? Y qué, cuánto nos alegra saber que dice que todas las cosas fueron creadas por Él. A este, dice, lo designó heredero de todo, Dios mismo, a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de lo que Él es. Así que, qué bueno es saber que Él sostiene, por lo tanto, debemos seguir mirándole a Él, no debemos conformarnos con otra cosa, sino con Aquel que es el creador del universo, es aquel que, con Aquel que dio su vida por nosotros, Aquel que nos justificó delante de su Padre Celestial, Aquel que pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros hoy podamos tener vida eterna, podamos tener salvación eterna y podamos tener esa esperanza eterna en Jesucristo. Así que, qué bueno que Él llevó, dice, a cabo la purificación de nuestros pecados y luego se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, tenemos a alguien que es superior a los ángeles, es Jesucristo, el único hijo de Dios, por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos creer en Él, necesitamos a través de Jesús ser hechos hijos de Dios, es decir, a través de la fe de Jesús, ¿no, Carlos? Cuánta majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo y también cuánta humildad. Sabemos que Él tiene todo el poder, todo el control y toda autoridad y sin embargo Él es quien sostiene cada una de nuestras vidas y quien sostiene toda la creación. Sí, cuántas veces quizás nuestros pensamientos se alejan de lo que la palabra de Dios nos enseña y quizás nos vamos creyendo dentro de nosotros que está en nosotros la vida, que está en nosotros la fuerza, que está en nosotros la salud, que está en nosotros el futuro, pero no, sabemos que nuestro futuro está en las manos de Jesús porque Él es el que ha venido para que nosotros podamos llegar al Padre porque Él es el camino, Él es la verdad en la vida, así que Carlos tenemos que seguir poniendo nuestra mirada ¿en quién? En Jesús y nuestro Creador, nada más y nada menos. Que existía ya desde antes de todas las cosas y tenemos cómo podemos nosotros confirmar que Jesús es el Verbo de Dios, Jesucristo el Verbo de Dios y uno de los apóstoles de Jesucristo que es Juan, Juan mismo afirma que sus ojos vieron y sus manos palparon al Verbo de vida la Palabra de vida que es Cristo así que uno de sus discípulos refiriéndose a Jesús él pudo decir que sus ojos habían visto al Verbo de Dios al Verbo de vida que es Cristo y la Palabra de vida así que ¿qué nos dice ahí en Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 lo que ha sido desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos esto es lo que anunciamos respecto al Verbo que es vida bueno entonces Juan al contemplar a Jesús pudo referirse a él como el Verbo de Dios allí también al final de la Biblia en el libro de Apocalipsis al contemplar ya no a Jesús aquí en la Tierra como él vino como el Mesía vino sufrió vivió humildemente nos dio ese ejemplo allí para que nosotros podamos seguir ese ejemplo perfecto nos dio a conocer el pensamiento el corazón de su Padre Celestial para que nosotros también podamos tener esos pensamientos que puedan coincidir con nuestro Padre Celestial y también vino a dar su vida pero allí en Apocalipsis capítulo 19 versículo 13 está vestido de un manto tenido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios así que Jesucristo como el Verbo de Dios hemos visto dice aquí Juan ya viendo a Jesús en su segunda venida no en la venida de como Mesía porque Él ya vino ya nació en un hogar humilde sufrió anduvo predicó hizo milagros sanó a miles de personas y dio su vida ¿no? pero aquí se está refiriendo ya a la venida de Cristo como el Juez de toda la Tierra ya viene en esa misión gloriosa de levantar la gran cosecha de esa obra que Él hizo allí en la Cruz del Calvario que es todos aquellos que creyeron en esa obra que se aferraron a la obra de Cristo y que pusieron sus ojos en Él ¿no? y dice está vestido de un manto tenido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios el Verbo de Dios su propia sangre mediante la cual compró su poder como mediador y salvador adquiriendo toda autoridad para ello si Él se presentó ante su Padre celestial no con sangre ajena no con sangre de animal sino con su propia sangre con su propia vida como un sacrificio ¿no? sacrificando su vida para que nosotros podamos ser lavados purificados y aquí se refiere como el Verbo de Dios ahora ¿cómo podemos ver en la palabra del Señor la preexistencia del Verbo de Dios antes de todas las cosas? ¿qué nos dice allí el apóstol Juan afirma que este era en el principio con Dios ese principio es antes de la creación Jesucristo ya existía antes de todas las cosas ¿no? y ahí podemos nosotros ver en Proverbio capítulo 8 versículo 22 al 24 Dios fue quien me creó me formó desde el principio desde antes de crear el mundo aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí nací cuando aún no había mares ni manantiales bueno cuánta claridad ¿no Carlos? no nos queda duda si analizamos vemos meditamos dice Dios fue quien me creó su padre lo creó a él claro al hijo dice me formó desde el principio antes de crear el mundo ¿no? aún no había creado nada no había ni mares ni manantiales entonces aquí el sabio Salomón inspirado por Dios habla de Cristo la sabiduría de Dios personificada y preexistente allí dice me poseía en el principio ya de antiguo antes de sus obras eternamente tuve el principado desde el principio desde el principio antes de la tierra cuánta alegría nos da saber que nuestra fe está fundada no en alguien limitado no en alguien que está sujeto a esta vida a este universo sino que está fuera del universo él está en su trono de gloria en los cielos por eso es que el hombre jamás podrá afectar la obra de Dios porque está fuera del alcance de la humanidad él está dice su trono en los cielos dice y quien pudo subir al cielo nadie entonces podemos poner nuestra esperanza en Jesús porque aunque aunque el hombre pueda allí quizás tomarse más derechos en esta vida pero Dios está por sobre todas las cosas sobre el universo él es el creador así es y lo bueno de saber que estas obras están allí sentadas en un documento único que es la misma biblia la misma palabra de Dios para ir a buscar allí toda la claridad que necesitemos para aclarar cualquier tipo de duda si Jesús mismo es el que da testimonio de sí mismo y él es el que también diariamente vela por su mensaje para que siga llegando a los corazones siga llegando a la familia siga llegando a los matrimonios a la familia a los jóvenes a los niños Jesús mismo se encarga que su evangelio las buenas nuevas de que él es el creador de todo que él dio su vida él mismo está allí velando para que su palabra siga anunciándose en medio de toda la humanidad y que bueno que en esta noche nuestros corazones puedan estar dispuestos puedan estar atentos y podamos oír la voz de Dios él todavía sigue hablando porque él está vivo aunque murió y resucitó al tercer día resucitó y hoy está vivo y está con nosotros amén está entre nosotros sí alguien alguien que resucitó ya no está más muerto ya no tiene esa gloriosa vida eterna la cual anhelamos todos también sí él venció la muerte por eso hay esperanza para nosotros ya que todos vamos a morir un día todos tenemos que partir de esta tierra pero hemos puesto nuestra fe en aquel que la muerte no lo pudo retener allí en la tumba sino que al tercer día se levantó victorioso sobre la muerte por eso el apóstol Pablo dice donde está o muerte tu aguijón sorbida en la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde está aquello que nos atemorizaba cuánta a la humanidad entera ha tenido atemorizada la muerte ya que nadie puede escapar de ella pero ahora a través de Jesucristo el cual venció la muerte también cada uno de nosotros al tener al vencedor de la muerte también un día dice la escritura que aunque muramos en esta vida tendremos vida eterna y un día dice él nos resucitará para que estemos con él para siempre esta es la gran noticia esta muerte que por ahí puede causarnos tanta amargura tanto temor pero que sabemos que es un paso para la vida para la vida eterna y nada más y nada menos que para vivirla junto nuestro señor si por eso es importante que nosotros centremos nuestra mirada en cristo que podamos nosotros poner nuestra esperanza en él porque todos aquellos que esperan en él dicen no serán avergonzados en cristo no serán el señor nos habla para que nosotros podamos poner nuestra confianza así que hemos visto jesucristo el verbo de dios y también la preexistencia de jesucristo antes de crear los mares la tierra y todo lo que nosotros podemos ver ahí el apóstol pablo también en colosenses capítulo 1 versículo 15 al 17 él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles sean tronos poderes principados o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente bueno Cristo el hijo de dios y existe desde antes de la creación del mundo él es la imagen del dios que no podemos ver no podemos ver a dios pero él vino a mostrarlo cuál era el pensamiento de dios para que nosotros también podamos tener esos mismos pensamientos él vino a mostrarnos el ejemplo a darnos ejemplo para que nosotros podamos tomar también ese ejemplo que él vino a darnos y también él vino a hacer ese sacrificio perfecto para que nosotros podamos creer en esa obra que Jesús hizo por todos nosotros entonces por medio de él dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra lo que puede verse y lo que no puede no se puede ver y también los espíritus poderosos tienen dominio que tienen dominio y autoridad en pocas palabras dios creó todo por medio de cristo y para cristo cristo existía antes de todas las cosas por medio de él todo se mantiene en orden por medio de jesucristo por medio de jesucristo tenemos que confiar en él carlos nada más y nada menos no descansar siquiera en nosotros mismos ni en nuestras propias fuerzas porque podemos decir que a través de jesús conocemos al padre a través de sus obras a través de su creación estamos conociendo a dios a través de nuestro señor jesucristo si conocemos sus obras conocemos sus pensamientos los pensamientos de dios porque dice que todo lo que él nos habló lo recibía del padre así que podemos conocer a dios hoy al dios que no no vemos si a través de jesucristo entonces qué bueno es que podamos creer también en la palabra de dios la biblia afirma jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos esta es una gran esperanza para nosotros él no cambia no hay sombra de variación en él lo que él dijo lo sostiene generación va generación viene pero él sigue siendo el mismo él sigue siendo el mismo cuántos seguramente habrán querido sostener sus pensamientos frente a lo que dios nos ha revelado a través de su hijo pero hoy ya no están ya no no pudieron sostener sus vidas ni sus pensamientos pero nosotros en esta noche la palabra viene para que podamos centrar nuestra mirada en uno ¿en quién? en jesús en jesús en jesús bueno jesucristo es el verbo divino el verbo de dios el verbo de vida el verbo creador de todas las cosas ¿no? jesús el verbo de dios el verbo de dios creador de todo el universo ¿no? y como decíamos con tanta con tanta humildad que está cuidando de nuestras vidas en todo momento y a cada instante con su con su gloria y su majestuosidad si dice él no se adormece nosotros podemos soportar algunas horas un día pero luego ya empieza empieza a afectar el sueño ¿no? y empiezan a cerrarse en nuestros ojos ya no pensamos tan activamente pero dios dice él no se adormece sus ojos están abiertos de día y de noche él vela dice por nuestra salida y por nuestra entrada él sigue siendo nuestro socorro en esta noche la palabra ha sido sobre nuestros corazones ha sido allí tocando nuestro ser interior para que nosotros podamos creer en ese dios todopoderoso ese dios omnisciente que todo lo sabe omnipresente está en todo lugar Carlos en todo lugar acá distante y en quien podemos confiar permanentemente podemos hacerlo a través de una oración una oración en cualquier momento no hace falta un momento especial del día sino que siempre que se nos dé la oportunidad ante una alegría ante una adversidad podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo eterno sí sí él es eterno podemos acudir dice venid a mí pedid y se os dará llamad clamad ¿no? si estamos agotados si estamos cansados podemos ir y él nos dará dice el descanso para nuestras almas y bueno vemos allí en Hebreos 11.13 11.3 perdón 11.3 por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse bueno por su palabra cuánto poder dice Dios habló y fueron hechas todas las cosas por su palabra fue creado el cielo la tierra el universo y todo lo creado dice las cosas fueron creadas por medio de su palabra cada uno de nosotros necesitamos la materia prima para hacer algo si queremos hacer un trabajo una comida necesitamos bueno ¿qué necesitamos buscarlo para hacer una comida? ¿hacer alguna comida? sí sí o frito bueno pero Dios Dios no necesita de nada dice Él habla Él habló y fueron hechas todas las cosas ¿no? fueron hechas todas las cosas dice por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podía verse así que hemos aquí podemos ver la obra de Dios hemos visto en este texto uno de los tesoros más valiosos de la Biblia el misterio de la encarnación de Cristo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros el verbo de Dios Jesucristo que es la palabra de Dios encarnada Jesucristo es el verbo de Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios la imagen misma de su sustancia Dios se comunica en estos tiempos por medio de Cristo y así lo declararon los apóstoles Juan dijo nuestros ojos vieron al verbo nuestras manos palparon así que podemos en esta noche a través de la palabra de Dios seguir creciendo en nuestra fe en aquel que tiene todo poder y toda autoridad y que ha creado todas las cosas entonces que bueno es que nosotros podamos afirmar la gran verdad que su palabra nos enseña y bueno el propósito es que podamos creer mucho más en nuestro Señor Jesucristo día a día día a día crecer en fe tenemos como tú lo decías las herramientas necesarias a través de la Sagrada Palabra a través de la Biblia todo lo necesario todos los ingredientes como decíamos para allí encontrar la palabra de nuestro Señor y fortalecernos cada día más en fe sabiendo que Él ha sido el creador de todo el universo y quien hoy debe gobernar nuestras vidas si Jesucristo el verbo divino el verbo de Dios el verbo de vida el verbo creador de todas las cosas así que el verbo fue hecho carne fue nuestro maestro allí por excelencia nuestro ejemplo y también nuestro ese sacrificio perfecto para todo para el perdón de todos nuestros pecados así que en esta noche si después de haber oído la palabra de Dios allí en tu corazón sientes esa necesidad de poder confiar en aquel que es el principio el fin aquel que tiene toda toda autoridad yo quisiera hacer una oración oramos Señor Jesucristo tú has venido a este mundo primeramente para darnos a conocer al Padre y en esta noche yo creo que todo lo que tú nos enseñaste es verdad por lo cual quiero recibirte en mi corazón como ese entendimiento ese conocimiento esa sabiduría que guiará cada día de mi vida y también me llevará esa morada eterna que tú tienes preparada en los cielos para todos aquellos que creen en ti confían y descansan cada día en ti en el nombre de Jesús Amén Amén Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta El castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta El castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Tal como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Hoy sin temor Tal y como somos Nos amor, nos amor Hoy nos acercamos sin temor Y hoy ser el agua que bebé Nunca más me entrego a ser Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Mis seres siempre entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él Hay descanso en Él Ahora hay un futuro Y esperanza Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él Jesucristo va a estar Hay descanso en Él Así terminaba esta canción Y qué bueno es que Cada uno de nosotros también Podamos saciar Nuestra vida Con todo lo que Dios nos ofrece A través de su Hijo Jesucristo Bueno quisiera mencionar Que seguimos allí Invitando a cada uno A poder hacer Poder Hacernos llegar Quizás algún motivo de oración Necesidad física Enfermedad O alguna situación particular Y vamos a estar orando A Dios Su palabra dice Que debemos orar a Él Debemos pedir Y se os dará Así que podemos Tener esto presente Todos los que gusten Pueden hacernos llegar Ese motivo de oración Y gustosamente Estaremos pidiendo a Dios Pueden comunicarse Al celular del pastor Que es el teléfono 343-5-163-040 Allí Él Lo estará atendiendo Si usted desea Tener ese contacto Directo Con él También nos seguimos Reuniendo En calle La Valle 122 Aquí en la ciudad De Cerrito Vemos siempre La imagen Aquí atrás Nuestro Y Lo hacemos Los días Sábados Los niños A partir de las 10 horas Tienen su clase Bíblica Con el desayuno Allí incluido Que los Ayuda A alimentarse También A calentar En este Tiempo frío Su cuerpito Pero también Reciben ese alimento Espiritual Que necesitan Dirección También para su vida Esa formación En su espíritu En su alma Para siempre aprender A hacer Lo bueno Lo correcto Así que Así que Les animamos A los padres A las mamás Que pueden enviar Los niños Los días Sábado A partir de las 10 horas Y en calle La Valle 122 Ese mismo día Por la mañana A las 10 y 30 Está también El ropero Atendido Por Serán El sábado Por la tarde Tenemos A los jóvenes Que se adunen A las 17 horas Bueno También tenemos Los días jueves Como hoy Antes del programa A las 19 y 30 horas Tenemos un tiempo De estar juntos De orar a Dios Presentar Las necesidades Personales Todos tenemos Necesidades Y que bueno Es que podamos Ponerla a los pies De la cruz Sabiendo que Tiene cuidado De nuestra vida Así que luego Tenemos Nuestra Nuestra En el tiempo De la enseñanza Así como Diariamente Necesitamos Recordar Aquellas cosas Importantes De nuestra vida Donde están Quizás Papeles Importantes Necesitamos Refrescar Así también La palabra De Dios Constantemente Tenemos Siempre Ese inconveniente Que nos vamos Olvidando Por lo tanto Necesitamos Volver a leer Volver a estudiar Refrescar Nuestra memoria Y ese es el propósito Cuando nos reunimos Así que quiero Quiero Dejar Esta invitación A todos Los que nos Están Oyendo Viendo Para que Puedan Acercarse Y puedan Conocer más De aquel Dios Que Nos ha amado Que nos ha amado Cuando estábamos Lejos de él Cuanto más Ahora Que hemos creído Cuanto más Ahora Que le reconocemos Como el Dios Eterno Creador De todas las cosas Así que Día jueves Tenemos nuestra reunión A las 19 y 30 horas Y los días domingo A las 19 horas También Nuestra reunión general Donde también estaremos Han sido varios Y hacer esta invitación cordial Para el próximo jueves En este mismo horario Cuando demos comienzo Al programa Fuente de Vida Así que Será hasta el próximo jueves A las 21 y 30 horas Dios los bendiga Así sea Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre Autor de salvación Jesús la muerte venció Él la muerte venció Él la muerte venció